en este vídeo vamos a estar discutiendo lo que es análisis técnico el análisis técnico es la base y fundamento de cualquier trader de forex lo que determina el análisis técnico es el estudio como quien dice de el movimiento del precio del instrumento en el cual estamos este analizando eventualmente vamos a poder llegar a un punto que mirando lo que está pasando a la izquierda del presente nos va a dar las tendencias nos va a dar los signos nos va a dar la información necesaria para nosotros tomar una decisión más asegurada sobre el movimiento que va a realizar el precio prácticamente nosotros tenemos dos opciones esto es como quien dice tirar una moneda o compramos ya que el movimiento va a ir hacia arriba o vendemos ya que el movimiento va a ir hacia abajo este ningún análisis técnico es 100% correcto lo importante de esto es algo que vamos a discutir un poco más adelante que se llama risk management la asesoría de riesgo y el manejo del dinero money management son dos cosas dos temas bastante importante en lo que es ser un trader consistente y con ganancias ahora mismo voy a demostrar un poquito lo que yo pues parte de las cosas que yo hago para para determinar en las tendencias del mercado y como tomó mis decisiones para ver si voy a a vender voy a comprar en este caso estamos mirando oro que es x a u s d y estamos en él en él en el término de un día porque cada vez la que tenemos aquí es de un día así que vamos a empezar por hacer los tres lines del primero segundo hasta el futuro esto pues no los tomo en cuenta porque ya aquí rompió es decir lo dibujaba directo por aquí ya ese tren line está roto por éste así que voy a dibujar éste aquí no rompió porque el cuerpo de la vela no está encima ni debajo sino está en el mismo medio del tren line so que el tren line sigue siendo válido aquí subió pero bajo y los weeks no determinó no se consideran como romper un tren line el tren line de arriba va a ser uno de vos por abajo youtube aquí estamos ahí ya tenemos un canal que va hacia abajo Tiene alto, bajo, un alto más bajo que el anterior, un bajo más bajo que el anterior Otro alto que sigue siendo más bajo que el anterior, otro bajo más bajo que el anterior Así que eso quiere decir que está en una tendencia descendiente o downtrend Ahora, ya que hicimos esto, vamos a determinar las zonas de resistencia y apoyo Vamos a coger un rayo Aquí tenemos un nivel de apoyo Ya que aquí fue apoyado este y este Aquí tocó y se fue para arriba Al igual aquí, ninguna de estas cuatro velas está rompiendo el apoyo Si estuviese cerrado acá y esta no hubiese cerrado encima de la línea Hubiese cerrado aquí arriba, ya eso es roto el apoyo Pero nada, seguimos Entonces aquí estamos demostrando una resistencia Vamos a ponerla aquí para cubrir a todos Como ven, aquí pasó, regresó Pasó, regresó De nuevo De nuevo Entonces tenemos una, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve Estas son nueve veces que trató de romper la resistencia y no pudo Ahora, si yo voy a hacer una posición ahora Ya que este downtrend parece que va a haber, consiguió su final Ya que aquí tenemos del downtrend Tenemos de la tendencia Que va bajando Ya llegamos a un bajo que está más arriba que este bajo A lo que me refiero es que esta zona aquí Es un lower low En la zona baja Que está más arriba que esta Esta no es considerada más abajo Sino considerada igual que esta Esta que está aquí Está más arriba que estas dos Es posible que la tendencia ahora vaya a ir hacia arriba Ahora Ya que veo esto Pero esto está Este Siendo denegado La resistencia está Siendo denegada Y está aguantando Yo voy a ver Si esto va a seguir hacia la derecha Y va a romper Mi trendline Si rompe mi trendline Yo voy a buscar Una posición Alrededor De aquí Alrededor por aquí ¿Verdad? Y vamos a buscar Otro nivel de resistencia Más adelante Para ver Donde yo podría buscar Las ganancias De este trade Por aquí Ahora vamos a ver Que va a ser el mercado ¿Ve? Ahí Está Sobrepasando La línea de resistencia Y el trendline Las dos Ya tengo Dos Como quien dice Confirmaciones Que el El precio Podría ir hacia arriba Seguimos Aquí Rompió Esto rompió Ya rompió La tendencia Del trendline Ya rompió El trendline Y rompió La resistencia Ya la resistencia Es apoyo Esto Yo podría venir aquí Abrir la posición Y traer El stop loss El precio mínimo Que puedo aceptar Una pérdida Vamos a hacer Un poquito más Generoso Lo podemos poner aquí Esto Vamos a bajarlo Un poco Y vemos Que si abro La posición Aquí mismo Donde Espérate Esto va aquí Voy a arriesgar Con una cuenta De 50 mil 500 dólares Voy a arriesgar 500 dólares Para recibir 1621.86 Entonces El Risk Reward Ratio O El Sí El Risk Reward Ratio Yo voy a Arriesgar Arriesgar 500 dólares Por 1621 Vamos a seguir viendo Pum Ahí subimos Ya estamos bien Ya estamos bien Así que La decisión de tomar Ese trade Aquí Tan pronto esto cerró Fue Correcto Seguimos Seguimos Ya estamos A qué A cuántos Pips De que salgamos Estamos A 58 Pips Seguimos Eh Ya En esta Posición Pudimos ver Que fue Directamente Una vez Rompió las tendencias De el trendline Y La resistencia Que la usó En esta vela Como apoyo Tan pronto Esa vela cerró Que demostró Que Rechazó Las dos Yo entré Y mira Ahí cogimos Hasta aquí 271 Pips En otras palabras 1621 Dólares Cuando arriesgamos Perder 500 Y prácticamente Esto es lo que es Análisis técnico Movimiento pasado Movimiento presente Para determinar Y tomar una decisión Más asegurada Sobre lo que va a ocurrir En el futuro Ya terminamos con esta Seguiremos En el próximo video